El Consejo Local de Planificación Pública tiene proyectado realizar a partir del 14 del presente mes hasta el día 18 talleres de capacitación a los diferentes consejos comunales del municipio de San Cristóbal a objeto de dar a conocer principalmente las funciones y la obra del Consejo Local y cómo cada uno de estos consejos comunales deben de hacer vida activa dentro del Consejo Local de Planificación Pública, cuáles son sus oportunidades de acceso a las diferentes solicitudes en cuanto a servicios y obras que requieren en sus comunidades, además de poder participar no solamente en el planteamiento de los problemas, sino también en las posibles soluciones que cada una de estas comunidades tengan o puedan presentar a la municipalidad al objeto de satisfacer mancomunadamente estas necesidades. Estos talleres de capacitación están planificados de la siguiente forma, el día 14 la parroquia San Sebastián, el martes 15 Pedro María, el miércoles San Juan Bustista, el jueves de la Concordia y el viernes Romero Lobo. Se realizarán en un turno matutino de 8 de la mañana a 12 del mediodía, enlace del Consejo Local de Planificación, hacemos una invitación a todos los consejos comunales que forman parte del municipio de San Cristóbal, a que participen, formalicen su inscripción aquí, enlace del Consejo Local de Planificación y lo importante es que la información que vamos a suministrar sea un primer intercambio de ideas, de enlaces con los diferentes consejos comunales que están activados, que se están reactivando o que están en proceso de actualización o adecuación a la nueva ley.